Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Después de que muchos usuarios en Estados Unidos se quejaran de que las alarmas no reproducían ningún sonido en los iPhone, Apple le informó al medio estadounidense TechCrunch que estaba al tanto del problema y que trabaja para solucionarlo. El Wall Street Journal y NBC también reportaron que la empresa tecnológica se ocupa de la falla que se convirtió en tendencia en las redes sociales a medida que los usuarios se quejaban de que sus alarmas no los despertaban. El programa Today Show de NBC incluso publicó un segmento destacando el incidente en la aplicación del reloj de Apple. Algunos usuarios de TikTok han culpado a la función de conciencia de atención de iOS, que comprueba si estás prestando atención a la pantalla para no atenuarla o bajar el volumen de algunas alertas. Sin embargo, la compañía no ha dicho si esa característica en particular es la causa. La firma de Cupertino no se comprometió con un plazo en específico para resolver el contratiempo. Para más información relacionada al mundo de la tecnología te invito a suscribirte al canal, también activa las notificaciones para estar atento a todos nuestros videos. Obviamente tu opinión es muy importante para nosotros así que déjala en los comentarios y un gran me gusta en el video nos ayudaría a seguir creando contenido como este. Yo soy Adolfo Pestana, esto es Hormiga TV y será hasta la próxima.